¡Cucho, chucho! ¡Cucho, chucho! Oh, wait, yo, que te honra, ¿sí? Ópera es un這種. OK, OK, OK. Oh, ¿no? A, 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 a... Fuck you, fuck you! Fuck yo, cutlo. y 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